Televisión para niños Leo, el pequeño camión Hay una construcción en el área de juegos. Hoy, Leo el camión va a construir una nueva base para los robots. Una mezcladora de concreto vacía el concreto para hacer una base sólida. Un poquito más. Así está bien mezcladora de concreto. Es suficiente. Gracias. Aquí está Leo el camión. Él trajo los artículos para la base. Robots, pronto tendrán ustedes una base. La construcción verde es la pieza central. Los robots van a jugar aquí. Dos construcciones más. Morada y azul. Este es el ascensor. Una columna larga y amarilla. Esta es una plataforma anaranjada que sube y baja. Esta torre amarilla completa la estructura. Puertas, puertas, ventanas, muchas ventanas, mucha luz. A los robots les gusta. A los robots les gusta. Los techos. Tres toboganes amarillos. Tres toboganes amarillos. ¿Está ya completa la base? No. Veamos lo que tenemos. Un edificio violeta. Uno azul. Necesitamos uno rojo para el robot rojo. Leo, el camión está en la tienda de Lifty. ¡Hola, Lifty! ¡Hola, Lifty! ¡Leo, síguelo! ¡Escoge! ¿Verde? ¡No! ¿Tinto? ¡Mmm! ¡Necesitamos una casa roja! ¡Escoge! ¡Escogeza! ¡Ja, ja, ja! Llevémosla con los robots. ¡Gracias, Lifty! ¡Los robots están esperando a Leo el camión! ¡Ya llegó! ¡Terminemos! ¡El robot rojo está feliz! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Mira! Los robots están construyendo dos castillos con bloques en el parque infantil. Me pregunto qué aspecto tendrán los castillos cuando terminen. ¡Oh! Solo queda un bloque. Robots, no os peleéis. Necesitáis más bloques para terminar los castillos. ¿Leo os puede traer más? ¿Verdad, Leo? Leo va a ir a buscarlos a la tienda de Lifty. Lifty, necesitamos más bloques para construir dos castillos enormes. ¡Guau! ¡Cuántos! Leo no puede cargar tantos bloques en su remolque. ¡Oh! Necesitamos construir un camión más grande. Leo tiene todas las piezas que necesitamos. Vamos a montar el camión. Cabina, luces delanteras, rejilla del radiador, parachoques delantero, dos asientos, el volante, puertas, y los retrovisores. Lo colocamos en la cabina. guardabarros, guardabarros, tubos de escape, y cuatro ruedas. La unidad de tractor ya está lista. Pero, ¿dónde está el tráiler? Lifty, ¿sabes dónde está? Elige, ¿cuál necesitamos? ¡Una enorme cuchara! ¡No! ¡Una cisterna! Ahí no puedes poner bloques. ¿Qué te parece un tráiler más grande? ¡Exacto! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Empuja, Leo! ¡Vamos a conectarlo con el tractor! Lifty va a cargar los bloques. ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar a los robots! ¡El bloque naranja se ha caído! ¡Leo, recógelo! ¡Vamos! ¡Robots! ¡Mirad qué camión tan grande hemos traído! ¡Cuidado! ¡Robot rojo, ¿dónde vas? ¿Estás bien? ¡Castillos terminados! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Genial! ¡Gracias, Leo! El año nuevo está a la vuelta de la esquina. Los robots están decorando su base. Hay luces en las ventanas. Adornos en el árbol. ¡Mira! ¡Pusieron luces en el elevador! ¡Enciende las luces, robot rojo! Las luces del árbol ya están encendidas. ¡Qué bonito! ¡Cuántas luces! ¡Ay, no! ¡Las luces se apagaron! ¡Las luces del árbol están parpadeando! ¡Hola, Leo! ¡Los robots no tienen suficiente electricidad! ¿Los puedes ayudar? ¡Ajá! ¿Sabes lo que va a armar Leo hoy? ¡Una turbina de viento! Genera electricidad con el viento. Cuando tengamos electricidad, volverán a funcionar. Esta es una base azul y naranja. Pongamos los acumuladores en esta caja amarilla. Hay tres acumuladores. ¡Uno, dos, tres! Pongámoslos aquí. El cuerpo. Pongamos el generador adentro. Estas aspas giran. Y la electricidad se generará. ¡Listo! ¡Ay! Las aspas se atoran en la nieve. Necesitamos un poste más alto. Leo lo va a buscar. Leo está en la tienda de Lifty. ¡Mira qué bonita se ve! ¡No! Escojamos juntos el poste más alto. ¿Este? No, tampoco este. El poste verde es el más alto. ¡Lo encontramos! Llévaselo a los robots, Leo. ¡Mira! ¡Las aspas están girando! ¡La turbina de viento vuelve a funcionar! ¡Enciendan las luces del árbol, robots! El robot rojo presionó el botón. ¡Y las luces se encendieron! ¡Celebremos el año nuevo! ¡Qué gran sorpresa! ¡Scoop trajo los regalos! ¡Pongámoslos debajo del árbol! ¡Jajá! ¡Feliz Año Nuevo!